Jesús bajó dejando el cielo Desenvolvió dentro de las nubes Y ahora viene regando flores Ay Dios mío, misericordia Jesús bajó dejando el cielo Desenvolvió dentro de las nubes Y ahora viene regando flores Ay Dios mío, misericordia Jesús bajó dejando el cielo Desenvolvió dentro de las nubes Y ahora viene regando flores Ay Dios mío, misericordia Jesús bajó dejando el cielo Desenvolvió dentro de las nubes Y ahora viene regando flores Ay Dios mío, misericordia Música 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 Música